Es importante porque derechos humanos y la libertad del pueblo, justicia, son más importantes que dinero, económico. En medio de China, el negocio y el mercado de China es importante, pero pensamos que justicia, la verdad y derechos humanos son número uno. Después, económico. Después, dinero. Por lo tanto, el gobierno de España está intentando reformar las leyes de España. Y después, ¿debido de qué? Debido a las presiones que recibe parte del gobierno chino. Entonces, quiere reformar, quiere congelar la justicia universal. Y después, yo siento, como tibetano, como español, como nacionalidad, entonces, verdad que siento pena y también un poco vergüenza de España. Desde que reforma y quiere congelar y después solo quiere dinero. Entonces, cambiando dinero por derechos humanos y la justicia. Eso, por lo tanto, estoy muy contento de poder participar en este congreso primera vez, pero ojalá que no sea la última. Estamos pensando, estudiando, ¿no? Si es primero España, con mucha, no sé, hemos sentido orgullo de España, de jueces y de audiencia nacional. Haber tomado una decisión muy digna, ¿no? Y después, ahora, si no va a pasar esto, entonces, vamos a, estamos empezando, ¿no? Mirar otra parte del mundo o en Europa mismo, en Bélgica, Holanda, ¿sí? Incluso Suiza y Francia e Inglaterra. Estamos intentando mirar. Si no, incluso Argentina mismo, ¿no? Puede ir allá y después intentar, por lo menos. Pero en cualquier caso, los tibetanos tenemos la verdad, tenemos pruebas, tenemos razón. Y después no vamos a perder, no vamos a perder nuestra esperanza y no vamos a rendir como el gobierno de España está haciendo a los chinos. Gracias. 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 Gracias.